La primera tiene que ver con un hecho de asesinato contra un hombre que sacaba su motocicleta en el barrio Consuelo, pero en la localidad de Rafael Uribe, al sur de la ciudad. De otro lado, les contamos que un menor de 11 meses de nacido murió en las últimas horas como consecuencia y supuestamente por maltrato infantil, es lo que manifiestan las autoridades y los médicos del hospital de Mason en el sur de la ciudad. Finalmente, les contamos que las unidades de la policía metropolitana están tratando de establecer sobre el hecho de muerte de un hombre a manos de un anciano en una de las calles del barrio Dindalito de la localidad de Queney. No olviden las noticias de 1 en Radio 1 de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana.